¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a todos ustedes. ¿Oye, ponía a tu papá? ¡Un nuevo proyecto! ¡Claro! Por supuesto, sin duda mi papá es de las cosas más hermosas que yo tengo, es mi héroe, es una de las personas que más amo en la vida, entonces obviamente lo tenía que venir a apoyar en una noche tan importante y aparte es uno de mis musicales favoritos, yo hubiera venido, aunque no estuviera mi papá aquí, lo he visto como unas 30 veces, no se lo pueden perder. Exacto, ya tuvimos la oportunidad de verlo ahorita en uno de los ensayos, se ve genial, pareciera que no pasan los años por él. Es impresionante, justo estábamos con mi abuela y mi abuela le decía, mijo, es que te ves espectacular, te ves mejor que antes y en verdad que sí, es un hombre que se ha cuidado desde que yo tengo memoria, que va al gimnasio todos los días, que se cuida, cuida su alimentación, su piel, en verdad yo creo que es el vivo ejemplo de que una persona, si se lo propone, puede verse bien toda la vida. ¿Crees que esta parte de los mejores ejemplos que te ha dado tu papá, la disciplina? Totalmente, desde muy pequeña recuerdo porque mi papá se asoció con Comando que es un gimnasio y me acuerdo que siempre me dieron ganas de entrenar, de hacer ejercicio, de ser disciplinada y creo que de eso lo aprendí de mi papá, a mí me encanta trabajar por mí, por mi trabajo, por mis sueños y creo que también eso pues lo he visto con mi papá y con mi mamá, obviamente. Oye mía, y ahorita que declaraste que ya tu papá ya no vive con ustedes, que ya está por fuera, ¿cómo ha sido la relación? ¿Cómo la han manejado? Pues es exactamente igual de como era antes, en verdad, pues no hay ningún cambio, obviamente pues se tenía que hacer esta separación en algún punto, obviamente, sin duda no ha cambiado nada, somos una familia completamente normal, que se ama, que se adora y yo creo que es un vivo ejemplo de que sí pueden haber parejas que pueden estar separadas y seguir siendo amigos y seguir siendo un gran trabajo en equipo. Pero sí se extraña, digo, que esté en la casa o que lo veas cuando sales. ¿Sabes qué? Viene a comer todos los días y lo veo en el estudio diario como si nunca se hubiera ido. Oye, pero justo decían que ahora que visitó el programa hoy, se veía como un poco distanciado de tu mamá, que como que no veían tanta interacción entre ellos, quizá están haciendo el contacto cero, que se necesitan una relación. No, 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 chicos, pues mi papá de por sí es disperso, no sé si se han dado, o sea, de repente hay momentos a la hora de la comida que es pa, pa. Y nada más estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, en qué cosas tiene que cantar, en el bailecito de la obra, en todo. La verdad es que mi papá de repente puede ser disperso y tal vez era muy temprano, pero sin duda mis papás tienen una relación increíble y para aplaudirse. Les decíamos que era la monca, ¿cómo va? Oye, ya nos estaban casando de eso. No, ya me estaban casando, ya me estaban embarazando, ya habían dicho que me había fugado. No, 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 todavía... Poda secreta, me acuerdo. Poda secreta. Nada de eso. Sin duda muy feliz, muy enamorada, pero pues nada más, hasta ahí. Oye, tu mamá declaró que a ella le gustaría ser abuela, que sería súper consentidora. Imagínate hasta dónde llegó. A mí me encantaría ser mamá, totalmente. Es uno de mis más grandes sueños, pero en unos añitos, todavía no, chicos. Oye, ¿cómo es justamente afrontar esto? Porque las nuevas generaciones ya no quieren ese nivel de responsabilidad, de tener un hijo. Pues yo creo que lo más importante es encontrar una pareja que busque lo mismo que tú, porque chance y no quieres tener un hijo y está bien, si tu pareja tampoco quiere, está perfecto. Pero para mí era muy importante encontrar una pareja que tuviera mis mismos ideales, principios. Y con él, desde un inicio, hablamos de que queríamos tener hijos, que queríamos casarnos. Entonces, pues para mí era de, sí a todo. ¿Y cuántos les gustaría tener, cómo? Como cuatro hijos. ¿Y tenías que empezar ya? Ay, no. O sea, en unos 25, 26, ahí me encantaría empezar. Oye, ¿ya has hablado con tus papás de este tema, de que te gustaría casarte? ¿Tu papá te pagaría la boda como Pepe Aguilar Ángela? Y yo, papito, si estás viendo este video, te estoy dando una indirecta. No, pues, obviamente saben, pues, lo enamorada que estoy y obviamente me apoyan. Gracias a Dios tenemos una muy buena relación con su familia. Ellos tienen una buena relación con la mía. Entonces, pues es una bendición. Sin duda lo hemos platicado y mi mamá sí me ha dicho, ay, si quiero ser Ángela y yo, si yo también quiero ser mamá. En unos añitos, pero sí quiero. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.